El aumento de agua en el embalse de la hidroeléctrica Chicsoy se produjo por las lluvias causadas por el fenómeno de la niña durante este año y del aumento en los caudales de los ríos Salamá, Carchelá y Chicsoy, por lo que el desfogue se realizó con una apertura de compuertas luego que el agua llegó a los 803 metros sobre el nivel del mar. En los últimos dos años no se había realizado tal procedimiento debido a que el invierno fue irregular por el fenómeno del niño. La planta hidroeléctrica Chicsoy está ubicada en San Cristóbal, Alta Verapaz y es la más grande de Guatemala. Actualmente representa el 60% de la energía eléctrica producida por el INDE y el 15% a nivel nacional. La capacidad de almacenamiento en el embalse es de 45 millones de metros cúbicos.